Muchas gracias a don Amadeo y a Fran. Y después de escuchar a don Juan Esquerda, yo he vivido una experiencia que a veces me ha ocurrido. Prepara bien una homilía, sale a celebrar, escucha la proclamación del Evangelio y te entra ganas de irte a la sede, sentarte y decir silencio. Ha hablado ya el maestro. Pues a mí me gustaría quedarme en silencio para poder digerir las palabras de don Juan, que realmente ha sabido transmitir en papilla la doctrina recia de San Juan, de San Juan de Ávila, porque todos hemos bebido desde él y nos hemos adentrado en el profundo pozo del maestro. Gracias, don Juan. Pero como tengo que ganarme el aceite, pues tengo que exponer mi ponencia. Os prometo que a las dos comemos. Mi ponencia es sencilla y he hecho una referencia al aceite. Fijaros, el aceite está hoy en clave de reivindicar denominación de origen. No vamos a entrar en guerras, pero hago una propuesta primera. Cuando vayamos a la misa Grismal, nos daremos cuenta que todas las denominaciones de origen del aceite se concretan en una única marca. Es el aceite samaritano, que va a cuidar las heridas del mundo y que va a llevar al pérdido a la posada amable de la Iglesia. En la misa Grismal hago una implicación a que todos nos sintamos unidos como aquí y a que realmente renovemos nuestras promesas en el único aceite del buen samaritano que es Cristo. Mi reflexión es sobre el acompañamiento espiritual. No voy a hacer una investigación arqueológica. Quiero simplemente dejar abrir el corazón y poner eco a palabras de San Juan de Ávila. Tres momentos en la exposición. Lo tenéis en el esquema, casi podríamos leerlo. Primero vamos a mirar a Evangelii Gaudium para decir lo que nos expone sobre el acompañamiento. Después miraremos a San Juan de Ávila para aprender de él. Y, por último, lanzaremos algunas propuestas de futuro. ¿Qué nos dice Evangelii Gaudium sobre el acompañamiento? Fundamentalmente, Evangelii Gaudium es el programa, lo sabemos, de Francisco para la nueva evangelización. Pero un programa necesita una buena recepción y necesita también gestores entusiasmados. Recientemente participábamos, junto con don Amadeo, en el congreso que hubo en Roma sobre la Iglesia en salida, recepción y prospectiva de Evangelii Gaudium. Fue un gozo participar, sobre todo del entusiasmo, más de los seglares que de los curas y de los obispos incluidos, con respecto a este programa pastoral que es Evangelii Gaudium. Vamos a comenzar mañana también un congreso promovido por la Conferencia Episcopal. Vamos a sumar nuestro entusiasmo al entusiasmo de los laicos. Fundamentalmente, Evangelii Gaudium habla de acompañamiento espiritual en dos momentos. El primero es cuando nos lanza esa música de fondo, música sinfónica, en cinco verbos, cuando nos dice que realmente hay que involucrarse en una nueva evangelización que tiene esta cadencia. Primero, primerea, sale en busca de las personas. Segundo, se involucra con una carga de misericordia con las personas y con una carga de paciencia, porque la misericordia va unida a la paciencia. El acompañamiento saca a flote los demás verbos, fructifica y también festeja. En estos cinco verbos, en medio está el acompañamiento, de tal manera que ni los dos primeros ni los dos posteriores serían posibles sin ese enganche. Yo invito, y voy a hacer propaganda de mi diócesis, a que leáis una ponencia excelente de José Emilio Cabra, que está entre nosotros, sobre acompañar a la humanidad en todos sus procesos. Está en la página web de la diócesis. Me gustaría una primera conclusión pastoral. La necesidad de promover hoy un estilo comunitario. Hoy es la comunidad la que conjuga la armonía de los cinco verbos. Primerea, se involucra, acompaña, fructifica y festeja. Reclamo, por tanto, un estilo sinodal, un acompañamiento comunitario. La comunidad evangeliza, la comunidad acompaña. Traducido esto al estilo comunitario, a nuestros previterios, reclamo hoy una mayor fraternidad sacerdotal, como marco de una comunión pastoral. Sin fraternidad sacerdotal, cualquier proyecto pastoral es inútil. Estimo que la fraternidad sacerdotal hoy se ha debilitado por varias causas. Expongo, hoy los seminarios no son previterios en gestación. Falta realmente que nuestros seminarios generen un estilo, un estilo de previteros. Don Juan lo ha descrito muy bien. Y hace falta también una integración mayor de los previteros que acuden a nuestros previterios. A veces le hacemos un mal servicio a los que vienen de fuera. Los lanzamos como Robinson Crusoe y necesitan realmente integrarse en una historia e integrarse en una espiritualidad. Es necesario, por tanto, que hoy, previteros, con el obispo al frente, en medio y detrás, como buen pastor, integren un previterio más unido. El segundo momento en que se habla de acompañamiento en Evangelio y Gaudio, es en el capítulo tercero. Fundamentalmente, aquí se trata más lo que es el previtero como acompañante. Nos dice que hay como tres medios fundamentales para la profundización del querisma. En el fondo, evangelizar es profundizar en el querisma. Se detienen tres instrumentos. Una catequesis mistagógica, el acompañamiento espiritual y el trato vivo con la palabra. Creo que realmente la catequesis necesita todavía de un baño mistagógico. Necesita realmente partir de esa experiencia de la que San Juan de Ávila es un testigo primordial. No hemos hecho todavía experiencia del concepto y andamos un poco divididos, la cabeza por un lado y el corazón por otro. La catequesis mistagógica es un desafío. El trato con la palabra creo que ha salido muy fortalecido. Ese sentido propio que ayer disfrutábamos hoy está muy asimilado. Y con respecto al acompañamiento espiritual quiero citar un pequeño texto de Evangelii Gaudium que es muy significativo. En una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes y laicos, en el arte del acompañamiento. Y la exhortación señala una serie de notas sobre este tipo de acompañamiento que enumero simplemente. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe de llevar más y más a Dios. No es tan obvio. A veces confundimos el acompañamiento espiritual simplemente con una buena compañía. Invito a releer la exhortación, el documento pequeño de la Conferencia Episcopal sobre la oración. Segundo, necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es algo más que oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Pensemos si nuestro estilo pastoral da hoy tiempo a la escucha. Tercero, la propia experiencia de dejarnos acompañar y curar nos hace capaces de expresar con toda sinceridad ante quien nos acompaña, nos enseña a ser pacientes y compasivos. Si nosotros no nos dejamos realmente realmente adentrar y acompañar, ¿cómo vamos a acompañar a los demás? ¿Desde qué experiencia realmente partimos? Cuarto, el auténtico acompañamiento espiritual siempre se inicia y se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. La relación de Pablo con Tito y Timoteo es un ejemplo. Esto se distingue claramente de todo tipo de acompañamiento intimista, de autorrealización aislada, de grupos cerrados. La búsqueda de la eficacia inmediata, la pasión por el número y la vanagloria de las redes sociales puede llevarnos a una ideologización de la evangelización que descuide el proceso personal paciente. Una segunda conclusión. Es necesario valorar en nuestra propia vida este instrumento de crecimiento que es el acompañamiento. Es necesario formarnos en este arte de acompañamiento y es necesario aún más ejercitarnos en el acompañamiento de procesos personales dándole nuestro tiempo y nuestro entusiasmo. Segunda parte. ¿Quién nos enseña la vida y magisterio del maestro Ávila? Me voy a fijar en tres aspectos. Su persona, su actividad y sus escritos. Si nos fijamos en su persona simplemente decimos maestro. Está todo dicho. Si hay un calificativo consustancial a la figura de Juan de Ávila es el de maestro. El maestro Ávila es un foco de luz que alimentó tantas figuras preclaras del siglo de oro. Fue amigo y consejero de no pocos santos. Es un caso del todo a excepcionar en la historia de la Iglesia. Sin que suene atrevido y estoy citando, podemos decir que el sabio consejo del maestro Ávila allanó los caminos de la ascética y de la mística española, declinando realmente habernos quedado en una ascética estéril. Su aprobación sin reparos, aunque rogándole discreción, del libro de la vida de Santa Teresa es un hecho crucial. Os invito a releer la carta 158. Un detalle cercano, y cito palabras de don Amadeo, no está aquí, por tanto no hago méritos, es en la carta de convocatoria de este jubileo se dice lo siguiente. Con razón el maestro Ávila creó a través de la Universidad de Baeza una preciosa tipología sacerdotal, la del querido reformado, austero en sus costumbres, predicador enardecido por el estudio de la escritura, hombre de recia oración y reconocible a sin prevista por su porte externo. Así eran los premíteros que se inspiraban en el maestro, que son conocidos como escuela sacerdotal habilista. Hay un maestro, hay discípulos. Es importante por qué esta maestría. Hay una clave, lo dicen nuestros obispos en uno de sus documentos, la eminencia de su doctrina y la capacidad de transmitirla de un modo sencillo y convincente. Yo diría, aquí hay una clave para una buena homilía, eminencia de la doctrina, la del maestro, no la mía, y la capacidad de transmitirla de modo sencillo y convincente, horas de estudio y horas de oración. La primera forma de acompañamiento que nos transmite San Juan de Ávila es, por tanto, su misma personalidad, es un modelo, un modelo que atrae, es su estilo de magisterio. Segundo, vamos a detenernos en su actividad. Tres palabras, predicador, confesor, director espiritual. Como afirma Fray Luis de Granada, el magisterio de Ávila se abrió en dos direcciones, un magisterio de presencia, oral y directo, y un magisterio de ausencia, escrito, sobre todo, a través de sus cartas. Veamos un magisterio oral, directo, predicador. Solía decirse en el WhatsApp de su tiempo que eran los correveidiles, predica al maestro, se decía en Granada y se llenaba la plaza, se llenaba la plaza. Predica al maestro. Hoy a veces cuando entramos a la iglesia decimos, ¿quién predica? Se va hacia la iglesia. Sobresale en él el oficio de predicador, es un gran predicador. Como señala don López Rubio y Luis Rubio, él no fue profesionalmente un catedrático de universidad, sino un catequista y un gran predicador. Como es sabido, su cátedra era el púlpito. Salabalud también dice, su predicación se ordenaba principalmente desde su estudio. Su oración era el fuego en el que templaba su espíritu para el púlpito. Sus mismas cartas ¿qué otra cosa son sino sermones escritos? Aunque después veremos que hay una diferencia entre el sermón y la carta. Por tanto, la predicación es una clave de la nueva evangelización. Con realismo, el Papa ha dedicado buenos números a que los prebíteros nos adentremos en la preparación de la humilidad. Segundo, confesor. La gracia de la confesión y el regalo de un buen confesor. Con la institución de misioneros de la misericordia, Francisco quiso hacer una llamada a volver a poner en valor la práctica del sacramento de la penitencia y sobre todo un deseo de preparar buenos confesores. Juan de Ávila fue un confesor asiduo y experto que invitaba a que todo sacerdote priorice este ministerio. Da unas claves para un buen confesor y para una buena confesión. Para la vitalización de la vida cristiana en la iglesia es muy importante la confesión. En su tratado sobre el sacerdocio escribía es tan importante para el bien de la iglesia que si hubiera buenos confesores estaban dado mucha parte del camino para la reforma. En la plática quinta dirigida a los clérigos de Granada se señalan las condiciones para una buena confesión. es un conjunto de calificativos que marca con una actualidad impresionante y psicológica lo que hoy es una buena confesión. También subraya que el confesor debe de acompañar al penitente con sabios consejos con recetas apropiadas. Sobre todo subraya tres ayudarles a hacer un buen examen de conciencia que la penitencia lleve al ejercicio de la caridad y que lea buenos libros y advierte también con fina psicología y discreto humor. Fijaros si la fortaleza castellano manchega del maestro Ávila ha dado a Andalucía reciedumbre también a Andalucía le ha dado al maestro Ávila un poquito de humor que es necesario. Os leo un texto el buen confesor ha de ser leído y letrado y como el como el pescador prudente que cuando tiene un pescadillo chico luego lo saca con un tirón y lo echa en la cestilla cuando viene un barbo grande dale soga y el pescador lo saca poco a poco cuando viene uno que se confiesa a menudo sacarlo presto no hay que detenerse pero cuando viene un barbo un pecadorazo antes de entrar en la confesión sentado un poco porque no se canse de rodillas preguntarle de su vida y estado y darle soga darle soga pide a los confesores tres cosas admirables esenciales para este sacramento ciencia como juez prudencia como médico bondad como padre señala también la falta de preparación en las universidades y seminarios yo me pregunto ¿se preparan hoy en nuestros seminarios el tema de la confesión? no respondo tercer punto la dirección espiritual que acompaña procesos nos vamos a acercar a la figura del maestro desde la perspectiva del director espiritual o acompañante espiritual fundamentalmente podíamos detenernos simplemente en la carta primera dirigida a fray Luis de Granada que es un tratadillo práctico de dirección vamos a escarbar en esta carta el director espiritual vamos a ver primero la figura del director después veremos el ámbito en el que se mueven aquellas personas a las que tenemos que acompañar el ámbito o la figura del director debe de ser una persona letrada y experimentada en las cosas de Dios en audiofilia tiene textos preciosos dice así no toméis a quien tenga lo uno sin lo otro que uno sin lo otro ordinariamente no basta letrado y experiencia esto mismo recomienda San Juan de la Cruz y Santa Teresa un confesor un director un acompañante tiene que haber la conjunción de letras y experiencias lo exponía también Frank a través del proyecto formativo de esta universidad segundo el consejero o confesor necesita adoptar una actitud verdaderamente paterna sin paternalismo hemos hablado con textos preciosos voy a leer uno aunque sea reiterativo debe pues vuestra reverencia para el oficio a que ha sido llamado atender mucho que no se amortigüe en el espíritu de hijo para con Dios padre común y en el espíritu de padre para los que Dios le diese por hijo recordaba a San Agustín y dirá que todo hijo espiritual es siempre hijo de muchas lágrimas todos tenemos experiencia tercero en la tarea de educación que es ardua el director buscará solo la gloria de Dios y el bien de las almas y recuerda que es más fácil engendrar que criar basta para un buen padre engendrar él y dar la carga de educación al otro más con perseverante amor sufrir todos los trabajos que en criar no se pasa y con una fina psicología dice como el padre suele tener cuidado del bien de la hija hasta que la ve casada en menester tener un estado templado la palabra templado una palabra que yo creo que tiene una actualidad muy grande paciencia para no cansarse dice el santo de una y otra mil veces oírlos preguntar lo que ya le han respondido y tornarle a decir lo que ya se le dijo para ello en tener en menester estar siempre templado porque no haya en el niño alguna respuesta menos amorosa concretando él habla de un corazón tierno para ver compasión de los hijos y otro de hierro para sufrir los golpes que la muerte de ellos da en la misma carta primera también reseña una serie de avisos marcados desde su propia experiencia la pedagogía interna de la dirección debe orientarse hacia la maduración espiritual de la persona dirigida y dice no le enseña a estar de todo colgado de la boca del padre denle en cuerda háganlo adultos enséñale a andar poco a poco y sin gallo advierte también conviene no se meta en remediar necesidades corporales excesión de una necesidad urgente y en provecho del tercero cuide la discreción tenga en cuenta que como dijo San Bernardo el más apto instrumento para vaciar el corazón es la lengua el padre espiritual dará también sabios consejos él insiste mucho frecuencia de sacramento lectura espiritual bibliografía adecuada oración en sus diversas modalidades y recomienda una actitud de actualidad impresionante y que yo os invito a cuidar especialmente todo se ha de hacer con el más sosiego que pudieren para que si Dios quisiera hablar no lo haya tan ocupado en hablarlo todos ellos que calle Dios si algo falta en la vida de un cura hoy es el sosiego de ponernos a la escucha la carta primera que venimos comentando termina con una exhortación del mejor espíritu paulino hemos escuchado con verdadera fusión todo el acercamiento de el maestro a la biblia y el paulinismo de Pablo dice así cobre padre un ánimo grande para mandar de parte de Dios al cielo si es menester todas las cosas crió Dios por causa de los escogidos y la salud de estos nos encomendó él en nuestras manos para que nos llamemos esforcemos y ayudemos a colocarlos en el cielo ordene bien y lo que ha de hacer y ejecute con toda osadía y no haga cobarde un oficio y un lugar donde tantos tan osadamente han hablado aunque le haya costado la vida en el fondo es la parresía evangélica a la que apelamos y la que siempre es necesaria vamos ahora a observar brevemente a la persona dirigida o a la que tenemos que acompañar voy a dar unas claves para que después cuando leáis la ponencia pues podáis criticarla en el sentido constructivo esto es esto no es esto ocurre o no ocurre San Francisco de Sales decía si quieres avanzar busca a alguien que te guíe y te acompañe este es el consejo de los consejos el maestro Ávila señala unas indicaciones la persona que busca el consejo espiritual debe de pedir esta gracia lo dice así lo dice así en audifilia tanto te va en acertar con buena guía que debes pedir con mucha instancia al señor que te lo ponga él en tu camino por su mano y puesto en el camino confíale con mucha seguridad a tu corazón confina psicología dice también advierte no le escondas nada darle a entender al director las raíces de la tentación de modo que él el consejero quede satisfecho y entienda el negocio y darle muy entero crédito en lo que te dijere la obediencia al director es propiamente docilidad y humildad para no fiarse de sí mismo ni tampoco para apoyarse o condicionarse de modo absoluto en nadie en el fondo en esa corriente fundamental de la que también bebió San Juan de la Cruz el verdadero director es el Espíritu Santo el confesor el predicador el director espiritual es un colaborador con la gracia del Espíritu nos fijamos ahora en sus escritos las cartas son un acompañamiento espiritual de San Juan de Ávila a aquellos que le escriben era instrumento entonces costoso ya no escribimos cartas son mensajes cifrados pero realmente las cartas del apóstol 263 se han recogido en el volumen cuarto último es una guía hermosa de dirección espiritual señala don Juan Izquierda que los contenidos de las cartas del maestro Ávila se refieren casi siempre a temas de consejo o dirección espiritual los temas de consulta se centramos especialmente en dos la vocación y el avance en el camino de perfección lo traemos al hoy como ha hecho don Juan lo que hoy denominamos discernimiento vocacional y acompañar procesos señala Francisco Martín Hernández que en sus cartas para mejor adaptarse a los que tiene que aconsejar el padre Ávila se hace humanista con detalles coloristas de la vida cotidiana esa necesidad de sintonía paterna y amigable con quien se acercaba a él en demanda de consulta la persona se sentía escuchada con respeto y afecto y se le señalaban caminos a la luz del maestro Ávila podemos definir el acompañamiento como una ayuda preciosa en el proceso de fidelidad a la acción del Espíritu Santo remito a las palabras de don Juan él es el genuino director y de escucha contemplativa y comprometida de la palabra el audio filia es un ejemplo primordial de todo lo dicho una nota breve Juan de Ávila adelantado a su tiempo nos presenta el año litúrgico y la liturgia como un excelente acompañante espiritual la pedagogía del año litúrgico es un referente en la práctica del maestro Ávila sus sermones son guías de acompañamiento siguiendo el año y el siglo santoral los sermones dedicados a nuestra señora una delicia y pasamos a la última parte hacemos una mirada desde el futuro propuestas concretas primero valorar y ejercitarnos en el ministerio del acompañamiento hay dos recursos esenciales que promuevo formación permanente integral necesitamos potenciar la formación permanente desde unas claves pastorales las actuales una formación permanente bien programada al hilo de un proyecto pastoral diosesano es un acompañamiento espiritual de primer orden y segundo empeñarnos todos en promover un acompañamiento espiritual dejarnos acompañar y adiestrarnos para poder acompañar a nuestras comunidades sabiendo atender especialmente a las personas más capacitadas me alegro de que en el próximo encuentro de delegados lo sé por un amigo pues va a haber también un acercamiento a lo que se ha llamado siempre la formación de líderes no es malo dedicar más tiempo a aquellas personas que van a tener responsabilidades más fuertes en nuestras comunidades es una manera de crear esos equipos de los que nos hablaba don Amadeo que son los que tienen que gestionar ese paso sinodal de la nueva evangelización el sacerdote es reclamado a dejarse acompañar y a acompañar hay unas consideraciones que me gustaría también proponeros necesitamos recuperar esa clave pedagógica de Juan de Ávila la amistagogía revestir nuestros conceptos de experiencia y nuestra experiencia de buenos conceptos y subrayo dos carencias que hoy hay por lo regular llevamos dentro una gran cantidad de verdades no integradas en la persona y en la vida no se trata de personas de verdades ornamentales a veces nuestro pueblo la Trinidad la confunde el seguimiento de Cristo no sabe quién es la celebración de los sacramentos la ignora necesitamos que las verdades conceptuales se transmitan a un corazón que vibra con ello no me quiero privar de leer una oración preciosa que además tiene un sabor profundamente sanjuanista de San Juan de la Cruz y que nos sirve de puente para la peregrinación de esta tarde a Úbeda dice en la carta 64 San Juan de Ávila oh fuego Dios que consume nuestra tibieza y cuán suavemente ardes y cuán sabrosamente quemas y con cuanta dulcedumbre abrasas oh si todos y del todo ardiésemos por ti porque del fuego del amor tuyo nacería conocimiento de ti pues quien dice que te conoce y no te ama es mentiroso amémoste y conozcámoste por el conocimiento que de amarte resulta y tras esto venga al poseerte pues tan ricos son los que te poseen la segunda nota junto a esa no integración en experiencia de las verdades es la escasez de verdaderos maestros y mixtagogos hay muchos escritores profesores catequistas directores escasean los hombres que envuelven las verdades de la fe en la verificación de la propia vida os invito a aumentar el número de mixtagogos conviene hoy también señalar dos peligros a veces inconscientes hoy se prima excesivamente lo momentáneo estamos todos subyugados por el momento ya hemos enviado la foto de los que estamos aquí ya estamos en mil sitios entonces lo momentáneo quita credibilidad a la duración y la validación es proyecto es paciencia el que no quiere avanzar retocede decía San Bernardo y a veces nosotros estamos siempre dando el primer paso y nos falta la madurez de seguir hacia adelante los procesos largos segundo peligro el refugio en lo colectivo si no se cuida lo personal lo colectivo se empobrece hay textos que os pueden ayudar y señalo dos ejercicios hoy necesarios en el acompañamiento primero ayudar a perfilar y madurar el proceso de oración si no adentramos a nuestras personas a las personas que acompañamos en el proceso de oración si no las enseñamos a rezar realmente no hay síntesis de fe que se haga experiencia y segundo potenciar los vínculos de referencia con la iglesia necesitamos sentirnos hijos agradecidos de la iglesia San Juan de Ávila lo hizo maravilloso y solucionó intentó dar cauces a estos dos temas fue un gran maestro de oración fue un amante empedernido de la iglesia y por último dos propuestas la primera como propuesta de síntesis con humildad que es caminar en verdad vamos a empeñarnos en una nueva reforma del clero nos encontramos en un lugar emblemático Baeza que en su tiempo fue un foco de espiritualidad para toda Andalucía invitémonos a empeñarnos todos obispos solo queda uno y sacerdotes haciendo una prioridad pastoral ineludible la atención a una nueva reforma del clero los acontecimientos de la vida previtará lo demanda necesitamos ejercitarnos en una predicación alimentada del estudio y la oración una práctica personal y frecuente de la confesión del acompañamiento espiritual ayudar a fomentar en nuestros seglares ese deseo de avanzar en la vida si esto lo hacemos la promoción vocacional será el primer fruto cada paisaje tiene una figura nosotros hemos venido aquí con una figura que es San Juan de Ávila pero también nos llevamos un paisaje que es el paisaje de Baeza yo os pido que se convierta en una memoria que en nuestro corazón esté el espíritu de Baeza que lo rememoremos en el aceite de la misa Grismal pero que lo llevemos también a nuestra vida y segundo todo esto nos debe de dar un espíritu renovado de evangelizadores esos evangelizadores con espíritu de que nos habla Blanchelli Gaudio esta tarde simbólicamente nos trasladaremos de sede en un deseado iglesia en salida iremos hasta una ciudad donde otra figura le da clave a un paisaje San Juan de la Cruz efectos de santidad de la única santidad simplemente me queda deciros que la experiencia de Baeza debe de ser un eco para nuestra propia vida y quisiera ahora hermanos desviar el posible aplauso al ponente que siempre es debido aunque no sea meritorio desviarlo hacia la diócesis de Jaén de su obispo y de su prebiterio y en el nombre de todos agradecerle la buena acogida y la buena organización de este congreso aplausos aplausos aplausos